Me llamo Alba, tengo 12 años, soy de León y estoy en primero de la ESO. Pues yo soy alegre, dulce, tengo mucha imaginación, soy muy trabajadora y me esfuerzo mucho en todo lo que me propongo y soy muy expresiva y me gusta hablar con la gente. Me gusta leer, cantar y pintar todo el tiempo. También me encanta viajar y conocer otros países. Y bueno, suelo hacer mucho deporte y también toco instrumentos como el violín, la guitarra y el piano. Quiero entrar en Masterchef porque me encanta la cocina, es una experiencia única e inolvidable porque me gustaría conocer a grandes chefs y ver en directo a los jueces y estar con otros compañeros y pasármelo muy bien. Gracias.